Esta es una versión actualizada de la autenticación con Google y Firebase y Flutter. Para esto abrimos nuestro archivo pubspade.yam y verificamos que estén actualizadas nuestras dependencias como Firebase Out, Google Cine y el HTTP. Esto cambió, hace dos meses publicamos el primer video, pero cambió totalmente, por eso nos vimos en la necesidad de crear un nuevo, un segundo video. Vamos a modificar estas líneas, vamos a crearlas, porque no están en cada, en grad de propiedades, para evitar el error de Android X. Verifican las versiones que sean la 3.3.2 y la 4.2.0. Recuerden que hay dos archivos vulgarables, uno a nivel de proyecto y el otro dentro de APP. Acá comprobamos que esté compilado la versión 28 y la mínima sea la versión 21. Multi-Desk Enable True y la implementación del Firebase Core. Y al final le agregamos esta línea. Ahora creamos una carpeta llamada AdSys a nivel del proyecto, luego dentro de esta una carpeta llamada E-Mails y vamos a dejar las imágenes que necesitamos para nuestro proyecto. Recuerden que el enlace de todo este proyecto queda en G-Hot y va a estar compartido ahí en la descripción del video. Vamos a crear en la carpeta Lead estos cinco archivos como Google PayDAR, LoginEmail.DAR, Main.DAR, Pay.DAR y RegisterPay.DAR. Para no extendernos con este video pues los que han seguido los cursos ya creo que han manejado la parte de diseño y todo eso entonces no vamos a entrar tanto en lo que es la parte de diseño. Acá lo que vamos a hacer es instanciar el Firebase AU como guión bajo AU y ahora lo que vamos a hacer es crear los TCDController creamos el StatefulWidget con STF y creamos los TCDController y el GlobalKey ese GlobalKey lo vamos a necesitar lo instanciamos como 4Key para validar nuestros campos de texto cuando ingresen el email o la contraseña verificar que sí tenga algún tipo de dato y de lo contrario envíe un mensaje para eso es que usamos ese 4Key aquí ya viene la parte de diseño que es agregarle una barra de título y el body va a ser un for, un formulario y llamamos el 4Key ya lo que es agregar las columnas y acá no vamos a usar testfiel sino testforfiel y llamamos el controlador, el controller de esta forma es que capturamos los datos que están en la caja de texto de email controller o password controller después hacemos una decoración para que una etiqueta que diga email y un validador si está vacío ingrese algún campo de texto ahí ingrese algún email lo que hacemos es copiar y pegar para la segunda línea y cambiamos a password creamos un flatbutton donde va a decir register y creamos un método guión bajo register este lo vamos a crear al final del código en la parte de abajo creamos un container donde le decimos que si si ha sido, si el bloqueo ha sido vacío o de lo contrario si ha sido exitoso entonces envíe un mensaje aquí creamos los dos métodos y distanciamos Firebase como user para que sea creado en Firebase donde dice authentication este sería todo el código para registrar un nuevo usuario ahora este es algo básico ya ustedes lo pueden ir modificando de acuerdo a su gusto acá es una página donde cuando nos logueemos pues que nos diga que si si estemos bien que digamos pintamos algo algún mensaje que diga que diga algo que diga algo que si si estamos logueados de forma correcta simplemente importamos material creamos un stateful widget y dejamos un container con un text esta va a ser nuestra página principal el loginmain.darr pueden ver las dependencias que necesitamos y el enlace a las otras páginas distanciamos Firebase.au y global.key creamos un inicio básico que vaya a que corra la mi app un título un stateful widget que se llame login.pay y hacemos lo mismo con los tcdcontroller y vamos a la parte de diseño este resiste tu adoy button es para evitar el error de overflow cuando presionamos en una caja de texto que de pronto nos salga esa banderita como de peligro o algo así que sobrepasamos el ancho de la pantalla llamamos el 4k y el container y una imagen esta imagen es la que nos va a servir de fondo y creamos un card esta card la hacemos puede ser una elevación de unos 8 y dentro de esta card va a ir lo que es el email el password y los botones que vamos a necesitar recuerden acá en pull spread declarar esta el asimage que es la ruta donde se van a guardar las fotos para no estar declarando una a una este sería el código del card ustedes pueden ir pausando el video y van copiando acá lo que hay es colores márgenes espacios decoraciones todo eso hace parte de diseño por eso no me detengo como explicar ahí si de pronto no entienden algo por favor en la descripción del video déjenmelo saber y con mucho gusto les colaboro acá estamos llamando el método sin email u email ya ahora lo explicamos hacemos una línea de división creamos un botón ese botón nos va a llevar a la página del ingreso ingreso de sin indemo o sea el caso de el de la digamos del archivo de google acá lo que hacemos es el user user y vamos a decirle sending with email password todo esto lo almacena en la variable user y hacemos un push pay el archivo main.dar lo que hacemos es enviarlo dirigirlo a la página login.dar esa va a ser nuestra página principal entonces el archivo main.dar solo va a tener estas líneas y ya tenemos todo nuestro código ya lo que vamos a hacer es ingresar a la consola de Firebase escribimos google sin in yo les voy a dejar la descripción o pueden darle click ahí donde dice ejemplo como se emplea este código como es cuáles fueron los cambios ellos compartieron un ejemplo en jihad entonces lo que hacemos es desde el import copiar todo el código copien todo el código van al archivo de google lo pegan realmente es muy entendible y dejan en comentarios esta línea la línea número 45 la ponen en comentarios ella está así entonces la dejan en comentarios con esas barras invertidas para que no le genere un error ahí ellos lo que hacen ahora es a través del HTTPS hacer la conexión va ahí con prueba de que digamos los contactos que tenga a través de esa cuenta sean válidos que existan contactos que los traiga los pinte realice la conexión como tal él le va a pedir la primera vez que le va a pedir permiso de ingresar a la cuenta y si tienen varias cuentas de Gmail en su dispositivo pues él les va a decir de cuál cuenta quieren loggearse esto lo hace a través de un future handle acá le escucha los contactos carga la información de los contactos todo esto lo trae en un JSON y lo metemos en un map y ya luego lo que es lo pintamos ese digamos es como todo el código entonces lo que hicimos fue copiar y pegar el ejemplo y debe funcionar ya debe funcionar recuerden comentar esa línea para eso recuerden ir a Authentication ir donde dice método de acceso y habilitar el email y Google recuerden siempre bajar el archivo JSON ¿no? el de su proyecto se van a Project Overview y bajan el archivo JSON de su proyecto porque lo contrario no les va a funcionar ese JSON archivo JSON que bajen tiene que estar dentro de la carpeta Android en app acá agregamos un usuario manualmente pero igual ya lo pueden hacer desde la aplicación un nombre un correo y una contraseña contraseña debe ser más de 6 caracteres creo que hasta 6 o 7 caracteres y con eso se pueden loggear lo que vamos a hacer es aprobar la aplicación recuerden darle like y suscribirse en el canal dejen sus comentarios les sugiero déjenlo por el canal de esta forma pues les puedo contestar más rápido a veces desde Face se me dificulta un poco más contestarle tantas preguntas por ese lado ahí podemos ver que ya se logueó vamos a hacer por el lado de Google presionamos para que se loguee si es la primera vez él les va a pedir permiso entonces le dicen que sí en este caso yo ya lo había hecho acá me dice que tengo tantos contactos y que le digo que me he sido logueado y puedo darle sign out listo como podemos ver ya quedó recuerden suscribirse y darle like muchas gracias nos vemos en el próximo video